Hello y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Valery Andrade por si no me conoces y el día de hoy vamos a hablar sobre la creatina con un enfoque en el suplemento. La creatina es un aminoácido que se produce en nuestro cuerpo a partir de la glicina, la metionina y la arginina. Esos tres también son aminoácidos. Esto lo que nos quiere decir es que la creatina no es un aminoácido esencial porque nuestro cuerpo la produce. El 95% de la creatina está almacenada en nuestros músculos como fosfocreatina, mientras que el 5% restante se encuentra en hígados, riñones y cerebro. La creatina la podemos encontrar naturalmente en alimentos como el pescado y la carne, sin embargo cuando cocinamos estos alimentos la creatina se convierte en creatinina, que es un desecho que nuestros riñones excretan súper rápido. Por eso muchísimos atletas usan suplementos de creatina que además están súper estudiados clínicamente. Es uno de los suplementos más estudiados y que se ha demostrado que aporta beneficios en el momento en el que queremos aumentar masa muscular y fuerza. Les voy a explicar rapidito y por encimita el mecanismo detrás de este aminoácido porque mi idea, mi intención obviamente es que ustedes entiendan y no que sepan que yo sé. O sea, entonces la creatina se usa rápidamente para reponer ATP en las fibras musculares de contracción rápida. Esto lo que quiere decir en otras palabras es que cuando estamos haciendo un ejercicio intenso, la reserva que tenemos de creatina ayuda al músculo a producir energía y por ende mejora nuestro rendimiento. En atletas de muchos deportes la creatina ha demostrado reducir lesiones, calambres musculares, tensión muscular y deshidratación. Ahora, ¿cómo se toma la creatina? Pues se recomienda tomar de 3 a 5 gramos diarios. No te recomiendo excederte ni con este ni con ningún otro suplemento porque te pueden traer ciertos problemas digestivos. Hay un estudio en el que unos individuos tomaron 10 gramos de creatina diarios y experimentaron diarrea. Entonces, como todo, los extremos son malos. El requerimiento diario para una persona que no es atleta es de 2 gramos. Y ahora tú te estarás preguntando a qué hora me tomo la creatina. Pues hay personas que se las toman antes de entrenar, hay personas que se las toman después de entrenar, pero los estudios no han encontrado diferencias significativas entre estos dos momentos de tomársela. Entonces tú, si quieres ver resultados con la creatina, lo importante es que te la tomes a cualquier hora del día. Mientras te la tomes vas a ver esos resultados que estás buscando, por supuesto acompañados de una alimentación saludable y de actividad física que es la que estimula tus músculos. Con respecto a los periodos de descanso de este suplemento, no hay como que una regla establecida. Se ha encontrado que es muy seguro tomarlo todos los días. Pero yo personalmente, si consumiera este suplemento, la descansaría por unas semanas después de tomarla por dos meses. Y luego la retomaría de ser necesario. Ahora vamos con preguntas frecuentes acerca de este suplemento. La primera es, ¿por qué subo de peso tan rápido cuando tomo creatina? Sencillamente es porque este aminoácido altera el agua que tienes almacenada en tu cuerpo y le lleva a las células musculares. Entonces, si te tomas este suplemento y ves que estás subiendo de peso rápido, no necesariamente es grasa o músculo. Porque hay personas que aún cuando no están haciendo ejercicio, pero toman creatina, suben de peso. Lo más probable es que sea agua. Segunda duda frecuente, ¿qué tipo de creatina me compro? Si tú vas a una tienda de suplementos, a lo mejor vayas a conseguir creatina monohidratada, creatina clorhidrato, creatina etiléster, etc. Se dice que la clorhidrato es mejor que la monohidratada porque se disuelve mejor en agua. Entonces se asume que tiene mejor absorción en el cuerpo, pero esto no está comprobado. Lo que sí es cierto es que la creatina monohidratada es la que tiene muchos estudios clínicos demostrando su eficiencia. Entonces, vete por esa porque además es la más accesible a nivel mundial. Tercera pregunta, ¿si soy mujer también puedo tomar creatina? Sí, igual obtendrías los beneficios de la creatina. Pero si tú ves que no la necesitas, ¿por qué tomarla? O sea, todo va a depender del objetivo que tú quieras alcanzar a nivel físico. Cuarta duda frecuente, ¿la creatina no me daña los hígados o los riñones? Pues a menos de que tú ya tengas un problema preexistente en estos órganos, la creatina no te debería hacer ningún tipo de daño. Como dije anteriormente, es uno de los suplementos más respaldados por estudios científicos e incluso es uno de los que los atletas más consumen y ellos son súper cuidadosos con sus suplementos porque regularmente les hacen exámenes para detectar cualquier tipo de drogas o suplementos que están prohibidos. Lo que sí puede hacer este suplemento es elevar los niveles de creatinina en tu sangre y la creatinina es un desecho que se produce al metabolizar la creatina. Ahora, el mito de que la creatina daña los riñones y el hígado viene precisamente porque cuando se van a detectar problemas en estos órganos, uno de los valores que se mide es la creatinina. Pero no quiere decir que necesariamente la creatina sea el problema en el órgano, ¿me explico? O sea, con todos los estudios que se le ha hecho a este suplemento, no se ha encontrado y no se ha comprobado que sea una causa de dañar esos órganos. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que hayas aprendido algo y que te haya gustado. Si así fue, le puedes dar like, suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo.